Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos a Diego Barizzone de Lanús. Comencemos. Lo bueno de que en este hemos creado al jugador, podemos agregarle el call name de su nombre, Diego. Lamentablemente no está el call name Barizzone, pero por lo menos es algo. Básica, le pueden poner la edad que ustedes quieran, si quieren usarlo para su liga master, o si gustan, le pueden poner la edad real, que es de 26 años. Y nada, yo les recomendaría que usen, que pongan una edad menor para que ustedes puedan disfrutar del jugador. Defensa central. Posiciones que se adaptan, defensa central. Habilidades del jugador. Marcar hombre. Estilo de juego. Este atacante. Estilo con la com. Esquivo. Vamos ahora a lo que es la apariencia. Pusimos el segundo color. Vamos con el color del cabello. El mismo color del cabello. Recuerden que a este jugador lo hemos creado de cero. No aparece en el juego. No aparece en el juego. Ponemos más uno. Ahora vamos a lo que es el peinado. Número seis. Forma de vestir. Camiseta adentro. Los calzados. 25. Movimientos sin modificar. Y nada amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal. Pez nos une. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.